¿Qué pasó? Yo soy Urem, esto es un saludo para el programa The Oscorp, ¿sí? Sí, esto es todo. El mejor programa de YouTube es un, este, subimos videos, toda la onda. También sigan a web Urem, que es mi canal. Y también métanse a www.yurem.com.mx, ahí estamos en contacto. Ah, arroba Urem Roja, síganme en Twitter. Sigan a este muchachón, que es el que graba todos los videos. Síganme también a Urem. Ah, sí, porque no, no sale, es que, ahí está, fíjate. ¿Ves? No sale, ahí está, amigo. Si haces buenos videos, dime la verdad, así de cuates. Sí, sí, me gustaría entrevistarte algún día. Ah, sí, mira, sí, más suave mejor de este lado. Ah, no, pues sí, ahí está, síganme en web Urem, arroba Urem Roja, sigan este Oscorp. El Oscorp, de Oscorp. Y me gustaría entrevistarte. www.yurem.com.mx, pues entrevistame en una de estos, ¿no? Sí, está bien, luego nos ponemos. ¿Cuándo? ¿Ahorita, al rato, cuándo? Cuando quieran. ¿Cuánto vas a tener aquí? Hoy, me voy mañana y regreso mañana para... Está muy raro el horario, pero nos vemos. Pórtense bien. Un beso a las bellas, damas. Adiós, suscríbanse.